SLEEP, SLEEP, NOW THAT THE NIGHT IS OVER Municipalidad de Jesús María auspicia este programa Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos a nuestros caballos y placeres Una alegría, a pesar de lo mal que estoy de la garganta Una alegría enorme estar con ustedes Comenzamos con la imagen que más queremos El hombre de a caballo, la mujer de a caballo La familia reunida en torno a una actividad que nos apasiona Y comenzamos relatando lo que sucedió días atrás en El Brete Una pequeña localidad del norte cordobés Que cumplió una cantidad asombrosa de años 148 años en El Brete Mira que fiesta, mira que lindo Viva el cura brochero Viva el seferino Viva Jesús Viva el Brete Viva la patria Allá donde fui feliz Sé que pronto he de volver Y vendrán recuerdos a mi encuentro Los buenos momentos los reviviré Ver viejos queridos, ver jóvenes, ver niños Que todavía ya se están poniendo, no es cierto, las prendas de gaucho Yo soy tropillero de Jesús María Tengo el campo cerca de Jesús María, no es cierto Es la tropia, se llama Tigre Lugiano Se va a hacer 20 y una monta hoy día acá Una monta especial con Mauro Fácil Tres categorías y se va a hacer una final con tres caballos Los jinetes yo les he dado la monta a cada uno Creo que el caballo que puede usar ellos O sea que es caballo montado No tenemos ahí los coludos El delato Fácil y peguen el terror Hecho con una disparada ¡Aplaudir, aplaudir el presidente! Que peguen el terror Hecho para adelante y peguen el terror No, como un caballo hecho para adelante ¡Bueno, bueno! Todos los todos los que son y con Brasil Les levanten la guitarra a mi lloria El salgo de aquí no con la boca Eso es, ¿qué señores? Se tocó en picar No tenemos trabajando ¡Qué caballo trabajoso! ¡Bueno, bueno, bueno! Señoras y señores, atención Muy contento del día que estamos pasando la tarde ya Y bueno, esperando el plato fuerte que es la noche Donde vienen los artistas grandes, vienen los tequis Estamos disfrutando de las domas Y bueno, un día bastante agitado para mí Porque estuvimos en la ciudad de Córdoba Donde se abrió la licitación para el acueducto del Brete Por 12 millones de pesos Que bueno, nos va a proveer esa obra de agua potable para todo el pueblo Que hoy es un poquito salada, porque tenemos todas las napas saladas Pero bueno, la verdad que es un sueño esa obra Y bueno, que mejor que en el día del aniversario del Brete Donde estuvimos haciendo esa firma de licitación Entrada gratis para que todo el mundo pueda disfrutar del tremendo festival Hoy en día los tequis son uno de los grupos número uno de Argentina Del folclore y bueno, lo tiene todo el mundo para que puedan disfrutar Toda la familia, los chicos, el adulto, la abuelita, todo De un show que por ahí lo pueden ver en televisión nomás Y hoy lo tienen acá en vivo Bueno, gracias Beto, gracias por estar, la verdad que un amigo Y bueno, espero que la pasen bien a ustedes y todos los invitados ¡Gracias! ¡Gracias com! ¡Vamos a todos los cantantes! ¡Vamos señores! ¡Aplausos buenos, buenos, buenos! ¡Aplaudimos, Miguel! ¡La última nota! ¡Y terminamos! ¿Cómo sufre mi corazón cuando un amor se va? Uno piensa si es el mejor olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver cómo su amor que es mío después se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que lloraré Y que siempre la amaré Y les agradezco a ustedes y les mando un saludo a mi viejo porque es cansador con el programa de ustedes Caballos y Placeres y si yo los veo y como mi viejo no sabe a veces los agacha en otros canales también Así que estoy muy agradecido con ustedes por estar y filmar y hacer que se conozca un poco lo nuestro Lo hemos adaptado al final de hoy lo hemos aplaudido un saludo No llores, carnaval que no ha terminado Linda flor, no llores, no somos nada en este caso No llores, carnaval que no ha terminado Linda flor, no llores, no somos nada en este caso Si, la gente ya cuando sabe que va a venir a los tequis Y sabe, se va preparando para el carnaval A nosotros eso nos pone contentos Bueno, es lo que venimos sembrando hace tantos años Y bueno, ya la gente entendió cuál es el mensaje del carnaval Cuál es el mensaje también del respeto a la Pachamama Y a nosotros nos pone contentos Bueno, porque de alguna manera son las dos banderas que hemos llevado siempre La verdad que ha sido una mitad de año tremenda para nosotros Y bueno, una cuestión que hemos visto arriba del escenario Que hace mucho que no se daba entre nosotros La alegría, así que la estamos pasando muy bien Y bueno, siempre es positivo ¡Santando, sentando, 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 sentando! ¡Vamos! y 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 No sé si soy feliz, o soy feliz. Un día más lento me olvidar, un día más lento me olvidar. No sé si soy feliz, o 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 soy feliz. Como dice el rey, vienes, vienes y llevas. ¡Más fuerte, arriba, arriba! El Palenque, indumentaria para el hombre y la mujer de campo, talabartería, marroquinería, regalería, avenida Libertador, 1610, local 1, Altagracia. Márquez y Asociados, la casa más accesible del mercado en material tradicional. Un baño, dos dormitorios y cocina comedor. Comunicate con nosotros. www.marquesasoc.com.ar Llámanos al 0351-482-0487 o te esperamos en nuestras oficinas. Márquez y Asociados, constructora desarrollista. Desde aquí, desde la agrupación Gaucha 20 de junio, nos vamos a un pequeño corte. No te muevas de ahí que ya volvemos. Sleep and sleep Now that the night is over Bye